Pero bueno, la cosa es que esta persona muy especial para ti el día de hoy parece que ha roto el chanchito con ustedes, Yenco del Río, no te crees, mira Ah, como dicen que no se porte el muchacho Oye, ha traído mariachi Oye, 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 que novela Oye, oye Gracias, que lindo, muchas gracias Escogí el muñeco más feo porque sé que te gustan los muñecos feos Ah Escucha a la serenata que te traigo, palomita Mi corazón no se aguanta y quiere verte cerquita Asómate un momentito, palomita de mis sabores Para mandarte un besito Y darte un ramo de flores Si la luna está cerrada Y entre las nubes se tapa Con tu carita preciosa Se alegra mi serenata Feliz día, palomita porque tú te lo mereces Y porque te quiere mi Yenquito lindo Ay, hijo de tú, gracias chicos Gracias mariachi Si la luna está celosa Oye, Yenco, felicitaciones Oye, antes un aplauso para Yenco Gracias, gracias Yenco, qué bonito Qué bonito detalle Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias